Está con la escala adentro, con la euforia, es una caldera. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me alegre ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera, que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo, otra persona que te quiera. Aquí estaré para decirte, que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibirme que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás, no tengo alas. ¿Quién me puede prohibirme que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera, que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibirme que te quiera, cuando no quede en este mundo otra persona que te quiera? ¿Quién estaré para decirte, que te espero hasta que muera? Te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida. ¿Quién va a prohibirme que te quiera, cuando no quede en este mundo otra persona que te quiera? Te quiero, aquí estaré para decirte, que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida.